Música Llegaron a las 10 de la noche dos tipos con casto cerrado Intimidaron a las empleadas con un arma Y las amenazaron que entregaran la plata, la plata, la plata, la casa fuerte Y se llevaron toda la plata que teníamos en la caja En la cocina golpeándolas y diciéndoles que dónde está la plata, la caja fuerte Que la entreguen, que entreguen, que entreguen Si no la van a joder, que no se hagan matar Y entonces las niñas se llenan de nervios y buscan lo que sea para no les hagan daño Música Como la policía y como los muchachos empezaron a disparar Y una de las balas le pasó a la suegra de mi hijo En el cuello y la misma bala le pegó a mi hijo en el hombro Música Así como hicieron eso, los podían matar y muertos se hubieran quedado Porque ninguno de ellos me hubieran respondido por la vida de mi hijo Ni por la vida de la señora Música Porque en riesgo por fraude electoral Hay una votación atípica que se ve en votos nulos Tanto para Cámara como para Senado Entonces es un factor importante a tener en cuenta Y de otra parte, frente a factores de violencia Encontramos presencia de grupos armados ilegales Desplazamiento Y también acciones de grupos armados en contra de líderes sociales Música ¿Cuál es la recomendación? Que sean muy claros, detallados en el lugar de los hechos En quien está cometiendo la conducta Si pueden adjuntar fotos Si pueden adjuntar de pronto mayor información Ahí hay la posibilidad Música Música Música